¡Suscríbete al canal! Aparece también un poco más a la izquierda FY con este Ayo, el Phoenix en manos del señor Super Y hay que ver que tenemos en la facción de los Dyer para Viscos, dímelo Qtipo Y ahí está en la sección Dyer para la escuadra de Viscos Arrancamos directamente con la presencia del Tuscar, bueno en este caso el Tuscar por parte de Whisper El Oflina, la Queen of Pain de Chris Luck en la zona central del mapa El Dark Titan para el Singer como Super 4, Super 5 Mientras tanto Lion, el Lion, ah no, Naga Sirens para Héctor que a uno Y último pero no menos importante, Lion En la escuadra de Viscos como Super 4 para las manos de Scofield Y ahora agárrate de todo lo que tengas porque el encuentro que se viene está totalmente bueno Van a pelear las runas creo yo, las runas de Bounty Sería interesante que puedan... Tal vez un poquito de pull, Julio abajo, el peligro comienza Puede que se derrame la sangre, cuida con Super también, atención con esto, Lancer, Jovey, Mixel también Está viniendo el equipo a Chino, cuida con el Sony, también First God en la parte de abajo con Shigui, Whisper Uno a uno del intercambio y también la sangre se derrame en la bottom lane Ah, y comenzamos con fuerza el equipo de Viscos Ya se ve alguito al menos Oh sí, y bueno, se puede colocar agresivo, cuidado al Spy en la zona del río Hakes también, peligrosa la situación, tiene el Aztele Sim, number 1 ¡Qué hermosa jugada por parte de Schofield, le termina bailando! Ay, 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 qué rico golpe, le sacaron toda la música a la quejada de Larda Riuco Esa tier 1 tenía que haber caído para eso, para poder aprovecharlo y lanzarse un smoke No tienen punto de referencia en la zona central Y ahora mismo, buscando problemas, el equipo de Viscos se lanza con todo Y ahora, pues, el objetivo primario va a ser Somos Creo que sí, acá, señores, huele a humo El equipo sudamericano también está con todo Chris Acta, también cuida con ese fling, perfecto ¡Y se soltar! Venga para acá, un ser defensivo, pero no te lo crees, se escapa realmente su campeón Lo frena el Sony, venga para acá Oh, un pato en toda la nuca Pobrecito Somos, no la cuenta Y el equipo sudamericano, ok, un buen smoke rotativo Recontra, bien pagado ese smoke, amigos Los cincuentaneros, mejor invertidos en el juego Y ojo, que van a tratar de guardiar Acaban de encontrarlo, falla, pero El Srain lo acaba de atrapar Ven a mis brindes La nanas aire, utiliza ¡Oh, wow! Faking of Death No quiere perder el tiempo Y termina consiguiendo la primera carga Phoenix Ha muerto, Julio No hay su por posición número 5 Pero el equipo de Elephants A pesar de la caída del Middainer Se mantiene aún fuerte, creo yo Viscos, tal vez, querrá presionar la estructura Julio En los suelos de Thompson, desata la acción Peligro, también por ahí, la beca había sido lanzada ¿Qué pasó con ese stobo? También el boli, viene el problema ¡Qué bonito! Sale con la flint, pero también Busca la iniciación el equipo de Elephants Cuidado con Whisper ¿Qué pasó? No, todo lo creo OneRoss Pooch también Tiene que llegar todo el equipo sudamericano ¿Qué pasó? Aparece que Jack también Qué bonito lo que hace Lo frenan en seco de R-Splitter Venga para acá, dice Y lo van a matar al cementerio Consigue la baja el equipo sudamericano Mientras un poco más abajo también Con ese cooldown Atención, Supernova ha sido lanzado También se empieza a quemar Cuidado con cada uno No tiene todavía ese sonido Perfecto Ejecuta con todo Pero no te lo creo Cuidado con el equipo sudamericano No te lo creo Cómo empieza también El daño perfecto Está en seco de R-Splitter También en la parte izquierda Va a caer Lo manda al cementerio Double kill para Whisper Qué bonito lo que hace Sudamérica, señores Acá La blanca y roja también La tricolor boliviana Empieza a flamir En la parte de abajo En la parte de arriba también ¡Tole! ¡Tole! Empieza a recomprar también El Whisper, el Ayo ¿Qué pasó por ahí? Cuidado con una compra Pero esta tiene que salir Tiene que salir por ahí Pero qué molesto es el Ayo Mira cómo le regresó a la vida Y un center Lo acaba de levantar Naga Siren Ignore el problema Dios, pues todo para él Creo F-Y se lleva el kill Y creo que es el héroe Que le dio Su pervivencia completa Al equipo de Elephant Un escuelo que había perdido Creo yo la iniciación Y acá Se acaba de reponer Completamente Miscos En la parte central Ya se la huelen Atención que mandan los pinks También los chicos de China Para entrar con dos También que pasó El Ayo muere Y también no se puede comprar Esta puede ser la buena Dominic para Whisper También cuidado con la B Cabe atención con esto El carry va a ser con todo Avísame en toda la cara También el Siren Ha sido lanzado Venga para acá Lo consigue uno El intercambio Supernova Ha sido lanzado Desercando a la cilera Van a matar ahí El Supernova Qué bonito lo que hace Dover kill Whisper Mega kill también La siguiente baja No se escapan Bastante cauteloso Dicen ok Dos bajas Nos retiramos Dos a uno El intercambio En esa batalla Hermoso Lo que acaba de hacer Pero ojo La venganza De Elephant Se sirve Y van a terminar Matando a Schofield Con el Ayo El artífice De que muriera El Ayo justamente La presencia de Schofield Con esa Blade Dagger Y el Gaze Que tiene un cooldown bajo Con su girando La BKB Cuidado Julio Abre eso Se hagan una grande También BKB lanzado De parte de Young Que tiene patata Víctor Que pasó con ese Air to Splitter Mientras tanto Schofield También por la parte de arriba Cuidado está silenciado También cuidado con esto Tiene que escapar Solo Hay una parte de abajo También cuidado con esto Oye También el Fenix Simplemente se cobra También el cooldown Ha sido lanzado Mientras el canto La sirena Para poner un poquito más De paz Un poquito más De cautel Empiezan a dormir También cae Lamentablemente Una baja más Del equipo de China Cuidado por ahí Son dos bajas Dos por nada El intercambio El equipo de Miss Coast Está arrasando con todo Se retira nada más Consigue dos bajas Ahí que bonito Lo que está haciendo Miss Coast Está demostrando Bastante calidad Y estilo ahí Que hermoso juego Por parte de F.Y Como le salva La vida Al final De muy espíritu De ese Yulsepter Junto con el titel Y el ruolo Que También se escapa El equipo de China Pero no dice Que pasó Cuidado por ahí Por la parte de la acera También Miss Coast Se posiciona Tiene que hacer algo También el Sol Y lamentablemente No está de pie Cuidado que estamos viendo Por ahí igual Por su punta Arriba bajo campeones Dice por ahí Cuidado por el Slardar También Está sustituado San Juan Pero fíjate Como lo está sustento Te lo creo Como aguanta Como va Finalmente consigue También muere Slardar Y ahora si puede ser La buena del equipo Sudamericano Atención con esto Va a caer también Como se regenera No te lo creo Que aún no está a punto De caer también Que pasó Double kill para Chris Lag No te lo creo Son dos por dos El intercambio Caen Off laner Por support también Pero cae también El carry En la parte de los chicos De Viscosa Atención con esto Whisper también Que cae El off laner Por carry No le sale bien Al equipo de Viscosa El descuento Y ahora no se puede Comprar tampoco Ah esa fuerza Está trataba de salvarlo No sé Si trataban de salvarlo Pero le salió mal Ha jugado aquí Al final Cuidado que están con el smog También la quieren intentar Los chicos Pero no hay carry Lamentablemente está con el smog Veamos que hace Chris Lag, también Se compra a Phoenix Atención con esto Se va a lanzar Chris Lag También sabe ¿Qué pasó? Está silenciadísimo Venga por acá le dice Pero fíjate que está con la green Que también se escapó Está invisible Finalmente un poco más abajo También descuenta No te lo creo ¿Qué pasó? Por ahí lo cantaron Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó la partida También el equipo de Elephant Se lleva la partida GG Elephant Se lleva La partida ¡Suscríbete al canal!